hola bienvenidos a mi canal soy arve y hoy que traemos otro nuevo tutorial vamos a hacerlo con cera de abeja blanqueada sabéis que la tenéis en amarillo y tenemos también esta que es blanqueada la tengo preparada así como viene de comercio o estas que son restos de que me sobraron de otras veces ya preparado en lo que es mi molde para jabones bien tenemos también estas pequeñitas rosas no sé si se aprecia bien son unas rositas muy pequeñas de hecho no había abierto el bote aquí tenéis son capullitos de rosas con lo que decoraremos a esta vela va a ser una vela que la vamos a hacer en este molde es una bandeja de silicona de pasteles para hacer bueno pasteles para hacer tartas bizcochos las que son de capa finita pues utilizan esto y bueno para empezar que vamos a hacer poner a calentar nuestro baño maría sabéis yo la acera normalmente la hago en este recipiente es un hornillo después lo que es el recipiente de fuera que va con agua y un pequeño caso aquí vamos a empezar por poner la parafina a calentar para fina perdón será abeja será abeja blanqueada y vamos a echarle un poquito más de esta otra vamos a echar pues bueno hasta arriba del de nuestro recipiente sabéis que cuando se funda para bajará el volumen de cera veremos después si tenemos que añadirle más o no siempre es preferible para estas velas echar un poquito más de parafina no quedarnos cortos vamos a hacer lo que es una una lámina aquí de cera blanqueada de abeja vamos a encerar nuestra mecha podríamos también dejarla sin encerar pero creo que le quedará más bonita es una vela un poco como de hadas de bosque muy muy rústica bien apagamos cogemos cogemos veis de lado aquí que sobresalga un poco hasta aquí vamos vamos a coger la mecha y la sumergimos una vez sumergida la mecha la estiramos así así presionamos un poquito esperamos a que enfríe mientras dejamos que esto vaya reposando un poquito voy a retirarla del fuego aburrida y vamos a coger la mecha ya está, la dejamos a un lado, ahora muy importante que la madera intenta que esté nivelada vertemos rápidamente una capa fina en irregular, veis, inmediatamente, nos ha quedado aquí un poquito, ahí, y ahí, cogemos las rositas y las colocamos y voy a quitar unos cuantos pétalos para deshacerlos también podemos poner alguno por encima y voy a dejarlo con esta flor nada más, ahora voy a esperar a que esto vaya fraguando, se vaya enfriando, esta parte que aún está un poquito líquida, esta veis que se va separando, se separa sin problema, vamos a esperar a que vaya enfriando un poquito más, por supuesto, ya sabéis que hacer con esto, con un molde, por ejemplo, para jabones, lo vertéis y tenéis para otra ocasión bien, la cera ya se ha enfriado lo suficiente, veis que es muy maleable la quitamos con cuidado de la bandeja de silicona retiramos la bandeja y ahora una cosa importante sobre estas rositas, tienen que quedar en la parte de abajo así ahora nuestra mecha la veis aquí mejor vamos a ponerla ahora veis que le han quedado de presionar pues se ha quedado un poquito de cera, no pasa nada apretamos un poquito y ahora con mucho cuidado le vamos a ir dando vueltas sobre sí misma, sobre la mecha y ahora si veis que se os resiste, no dudéis en utilizar un secador yo tengo este y otro cualquiera os vale y así enrollamos hasta el final estoy dando forma a los bordes a la vez que la voy manteniendo de pie no sé si podéis ver bien los bordecitos, cómo van quedando cierto estas rosas podéis encontrarlas en grandes superficies pero se venden como rosas para infusión son capullos de rosa para infusión entregaremos cerrado y las los Bueno, como os iba diciendo También podéis suscribiros Si aún no estáis suscritos Darle al like Si os ha gustado esta vela O os ha gustado el tutorial O os gustan mis tutoriales Y esperemos que os guste El resultado final Ahora mismo Solo hay que dejarla enfriar Bien, pues este es el resultado final Esta es la velita Y espero que os haya gustado el tutorial Es una velita silvestre del bosque Y espero que sigáis viendo mis tutoriales Muchas gracias por verme